La expectativa en verdad es algo muy grande, queremos y creemos que van a venir unas personas para poderlas orientar de la mejor forma, queremos responder dudas, queremos que entre todos podamos formar como preguntas para ver en esa etapa tan difícil que es esta de la transición del colegio a la universidad, ver de qué forma les podemos ayudar porque acuérdense, entre líderes algo se les pega. La invitación es para que vengan todas esas personas que están en los colegios, en los grados noveno, décimo, once, para que vengan acá en la Casa Obeso 25 y 26 de este mes, los esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media para que hablemos entre líderes, acuérdense, es gratuito y vamos a estar resolviéndoles todas esas preguntas y todas esas dudas a ustedes.